Iniciamos en una primera reunión con personal de SENASA, de la provincia, en especial de la supervisión de aquí, de Córdoba Este, a cargo de Alejandro Boati. Una reunión de trabajo, bueno, haciendo un poco un balance, habiendo cumplido un primer semestre, hasta donde llegamos, con tareas propias del servicio, muestreos, qué está pendiente, los problemas que fueron surgiendo a partir de las nuevas normativas sanitarias, como la resolución de Bruselos y programas de Aptosa, bueno, en fin, un balance un poco de todo lo hecho hasta ahora. Se vienen cambios importantes en lo que hace al registro de exportación para la Unión Europea, especialmente Cuota Hilton. Tenemos la vigencia de un protocolo de exportación a China. Es decir, hay muchos cambios muy importantes que primero lo tienen que aceptar la gente propia de SENASA para poder transmitirlo a los productores. Los que están a cargo, las autoridades de SENASA, que estén también debatiendo sobre el mismo tema en tres salones distintos y ahora vamos a entrar a la mesa redonda, la verdad que esto para mí me deja maravillado porque por fin uno puede plantear un tema de manera colectiva, porque a mí como presidente me llegan cartas individuales de veterinarios de toda la provincia que tienen distintos problemas y uno va paliando las situaciones en forma particular pero no en forma colectiva. Entonces eso es lo bueno. Todos los canales de noticias hablando de la exportación de la República Argentina y si no tenemos en cuenta que los veterinarios son la materia prima fundamental desde el origen de la producción hasta el veterinario que está arriba del buque que se va, o sea, no vale la pena que hablemos. Entonces por eso para mí esta reunión es maravillosa y por eso se discute con altura porque sabemos el rol que nos compete y estamos acá para defenderlo y hacerlo valer y explicárselo a todos y obviamente y más de todas las autoridades nacionales. Contento porque nosotros estamos en 30 años de plan de Aftosa. Ha sido uno de los planes exitosos de la Argentina cuando la Aftosa en la apertura de los mercados internacionales es una de las barreras para la ancelaria más importante. Es un plan consolidado pero también hay que tener en cuenta que cuando la cantidad de dificultades baja, la participación de los productores no es la misma, entonces este tipo de reuniones alienta a que el productor esté atento a todo lo que significa una campaña tan importante como esta. Y entre todos, todas las partes activas de la campaña de vacunación, interactuar, inquietudes, problemas, cómo trabaja uno, cómo trabaja el otro y tratar de mejorar. Estos 18 planes tienen 270 vacunadores, o sea, mirá la importancia que esto tiene. Nosotros que somos los que fabricamos, uno de los fabricantes en el país de la vacuna, en este caso antiaftosa, pero dentro de los planes también está brucelosis y carbuncle, así que bueno, participando, transmitamos o reforcemos un poco los conceptos de cómo manejar el inmunógeno o la vacuna en forma correcta, de todo lo que es cadena de frío, la buena aplicación, los cuidados a tener, básicamente. Y después contarles cómo trabajamos en Biogenesis Vagó, las inversiones que hacemos, todo lo que es desde nuestra parte para ser parte justamente de esto que es mantener el estatus sanitario de libres de aftosa con vacunación, lo cual nos permite entrar a todos los mercados del mundo. Luego de la charla de capacitación del Laboratorio Biogenesis, hacemos un plenario entre todas las partes y ahí se preguntarán, se dirán todas las cosas de todas las partes. Bueno, a mí me toca, aparte de ser coordinador, ser parte de la comisión del Centro Agrotécnico y estamos realmente orgullosos porque hace cuatro años este predio, que estaba abandonado, hemos logrado este tipo de reuniones que es para lo que este centro tendría o tuvo siempre que ser. ¡Gracias!